Son 24 diputadas y diputados, son 24 candidatos y candidatas que tienen una legitimidad social porque son producto del trabajo que desde las comunidades, desde las bases del pueblo vienen realizando en función de construir esta opción revolucionaria que le presentamos al pueblo aragüeño en función de convertir a la Asamblea Nacional en una tribuna que defienda y exprese los intereses del pueblo venezolano. Son 12 principales y son 12 subpresas, repito, son hombres y mujeres que en el batallar diario y cotidiano han construido una legitimidad social que les da todo el mérito para aspirar el voto del pueblo aragüeño en función de ser electo en la Asamblea Nacional. Nosotros como opción revolucionaria, como opción política electoral que le estamos presentando al pueblo estamos convencidos de que en el marco de este proceso electoral el pueblo demanda cambios importantes de esa institución en el concretamente del Parlamento Nacional.